Que te llegue un día un mensaje a tu celular... Quiero que me pase, quiero que me pase, quiero que me pase, quiero que me pase. Claro, claro. Y no sé, es ponele, ponele. Ay, quiero que me pase. Messi que te dice, Majo, grabame este mensaje. Ay, me muero acá. Me caigo, pero ¿cómo? Porque aparte, dicen que es una varita mágica. Claro. Que te toca y todo lo que toca lo convierte en oro y que te pase eso. El rey midas. Que Messi te pida algo que vos haces, es que te cambie la vida. En realidad creo que le llegó del celular de Messi, pero fue a Antonella, su esposa, la que hizo llegar el mensaje. Ay, me muero. Y el mensaje le llega a José Guillermo Fernández, que fabrica unas parrillas espectaculares. Algunos dicen parrillas balconeras, otros le decimos chulengo. Ay, quiero uno. En fin, hace unas parrillas que son preciosas. Le dice, me haces llegar a Miami. Y qué parrilla, ¿la viste? Tremenda. No, no, por eso. Está en línea José Guillermo Fernández, a quien seguramente le movió fuerte el negocio. Este mensaje que le llega de Leo Messi. ¿Cómo va José? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, chicos. Buen día. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Gracias por la cobertura. Acá estamos trabajando. ¿Cómo estás? Está en meta a hacer parrillas, me imagino. Claro. ¿Cómo ves? Meta a hacer parrillas. ¿Estás igual? Buenísimo. Qué genial. Contanos con detalle. ¿Cómo fue la cuestión? Un momento, cuando leíste. Llega el celular un mensaje y vos no lo podías creer. Bueno, imagínense que ya pasaron tres meses y medio y todavía no se me dibuja la sonrisa, ¿no? Nada, fue un domingo, creo que fue el 12 de diciembre del año pasado, a las 2 de la tarde, 2,5. Ahí me acuerdo claramente. El mensajito de Leo, la tilde azul, en Instagram, en primer momento, habíamos dudado un poco, a ver si era real o no, era una broma. Y estuvimos ahí debatiendo con mi señora, si habríamos o no el mensaje, me dice, no, es él, es él, es él. Digo, tengo miedo, digo, teníamos 70.000 sectores en ese momento y nos costó 5 años. Entonces, digo, tengo miedo, digo, si no es una broma. Y bueno, ahí ingresamos el mensaje y nada, vimos los 500 millones de seguidores que diría Leo. Digo, bueno, nos volvió el alma del cuerpo, ¿no? Claro, pero ahora, ¿cómo llega él a vos? Yo algo leí. ¿Cómo él se entera de tus parrillas y te quiere contactar? Bueno, fue loco, porque el 2023 fue un año malísimo para nosotros. Bueno, el 2022, 2023, pospandemia, se nos había complicado el emprendimiento y ya veníamos jugando todas las últimas fichas. Entonces, 2023, le digo a mi señora, le digo, vamos a tener que hacer algo porque si no nos fundimos. No sé, intentemos enviar al exterior. ¿Y cómo se hace para enviar al exterior? Y estábamos ahí, bueno, tendré que estudiar los procesos, no sé, a ver, voy a buscarle la vuelta. Y así fue como en 2023 nos reinventamos con los envíos al exterior. Y bueno, agradezco a los compatriotas del exterior que se coparon. Vamos a meternos en grupos de compra y venta de Miami, de Nueva Zelanda, de Australia, argentinos en España, argentinos en Italia. Mirá. Y ahí empezamos a ofrecer los productos hasta que empezaron a entrar ventas a distancia. Qué lindo. Y una de esas fue venderle a Lucas, el mejor amigo de Leo. Y esto fue en julio del año pasado. Sí. Y le encantó la parrilla. Le encantó la parrilla y se ve que Leo fue al tiempo a comer a la casa y nada. No, qué genial. Y vos sabías que le estabas vendiendo al amigo de Messi o entre las tantas que mandabas era Lucas y vos ni enterado. Ni enterado. Ay. La verdad, ni enterado. Tremendo. Yo quiero saber las características, José Luis, que tiene esa parrilla tan especial, porque ahí la vemos en la foto. ¿Cuánto tiempo lleva también el tema de la fabricación de eso? ¿Qué la hace también tan particular? Sí, bueno, el acero, esa parrilla que le regalamos a Leo, porque él hace una compra para Lucas. Él decide, el mensaje es claro, ¿no? Dice, me gustaría que enviaras otro al mismo lugar, una más grande. Y después conversando en Instagram, implica que él quería regalarle una más grande a Lucas, que es un amigo, creo que es primo de Antonella. Y, bueno, así es como nosotros aprovechamos el viaje y le digo a Antonella, después que estábamos hablando en el pasado, le comento, le digo a Antonella, queremos hacerle un regalito a Leo, una parrilla de diseño, práctica. Me dice, mirá, si bien nosotros tenemos parrilla, nos viene bárbaro esa. Claro. Realmente es cómoda para ir al patio y no estar dentro de casa. Claro. Y que la parrilla la hicimos de acero inoxidable. El acero inoxidable es un material premium, es un material que te va a durar toda la vida, es reciclable. Quiero saber algo. Sí, todos los diseños tienen un mensaje. Ah. Tienen un mensaje importante. Ustedes verán que en la parte superior de la caja de la parrilla, está Leo mirando al cielo, está el 10. Ah, sí, sí. Ese 10 se ilumina cuando prende el fuego. No. Después tenés las... Qué aburrido. Y abajo en la base tenés los nombres de la familia porque es importante la familia para que uno se sostenga. Ahí está, mirá. Y nada. En las patas. ¿Cuál es el mensaje? Mirá, qué bueno. Tiene todo un detalle. Ahora, ¿viajaron a dárselo a ustedes o lo enviaron? Mirá, la verdad, chicos, Leo nos salvó el año, nos salvó, fue la lucecita al final del túnel. Ay, qué lindo. Y hubiese viajado si hubiese podido, ¿no? Pero no lo podía. Claro, claro. Se la mandamos porque realmente nos salvó a fin de año la venta que le hicimos a él. Ay, qué bien. Y con Messi también fue una locura porque estamos trabajando a pleno. Nada, chicos, la verdad que estamos muy agradecidos. O sea, en definitiva, no sé si Másco iba a preguntarnos lo mismo, el efecto multiplicación de haberle hecho esta parrilla premium ahí a Lío Messi, significó un espaldarazo y significó que hoy te pidan más parrillas que antes o las que hubieras pensado hacer. Sí, me metí un terrible lío, ¿no? Hablando de lío. Claro, ahora falta material para hacer las que me están pidiendo. Yo tengo dos preguntas importantes. Dos preguntas importantes. La primera, ¿subieron de precio las parrillas después de que Messi tocó su negocio con la varita mágica? ¿Es otro valor ya hoy de mercado o no? No. No. Mantenemos los precios. Desde que la publicamos está el mismo precio y me he reunido con mis proveedores, que son empresas líderes en el mercado. Y realmente lo que ha hecho Leo es unirnos con una cancha de fútbol cuando pasan estas cosas. Y ellos me han ofrecido, Guille, te vamos a respaldar hasta que puedas nivelar el barquito y la gente pueda adquirir el producto. Así que le estamos haciendo, le estamos combatiendo fuerte a la inflación, le estamos combatiendo a todo. Hemos cambiado a todo el círculo de trabajadores y a las personas que se han sumado. Y eso es lo que provoca a Leo, ¿no? Trabajar en equipo y alianza con empresas. ¿Vos tenés otra pregunta? Tengo otra, tengo otra. Supongo la respuesta, pero por las dudas, José. El mensaje de Leo, el inicial, ¿fue a modo de canje? ¿Fue a modo de...? ¿Usted vio que enseguida se quiso sacar la billetera y pagar? Dijo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Te lo transfiero. ¿Cuál fue el mensaje? Ahí está abajo el mensajito, lo estamos viendo. Pero, ¿Messi siempre quiso pagar? Esta es la pregunta, José. Siendo Messi, ¿no? Entendamos que... Así que lo quiso sacar de arriba a la parrilla. No, que vos se la regalás y te viene duplicado. Para mí no, para mí no. Para mí no ha querido pagar desde el vamos. ¿Messi quiso pagar? No, imagínate. ¿Cuántos euros te mando? Dijo Messi. Messi transfiere desde su cuenta personal a una cuenta de Estados Unidos a mi hermana y quiso pagar desde un principio. Muy bien. No volar nada de que... Muy bien. Tiene que ser. Es cierto que está en Miami ahora, me quedé en Barcelona. En los dólares. ¿Cuántos dólares te mando? José, ¿y tus clientes hoy son más del exterior o de acá al mercado interno? El mercado interno está sumándose de a poco. Obviamente teníamos un momento bizarra, ¿no? Ustedes saben que en todo el país es un momento complicado. Y se notó que no hubo tanta consumición a nivel nacional, pero ahora es como que estás escalando progresivamente los pedidos a nivel nacional. Pero sobre todo este. Bien. Sí, qué bien. La verdad que le pasó lo mismo a quienes les hicieron las OJ, ¿se acuerdan? En el mundial, que les hicieron llegar las OJ. Y él la apoya siempre, ¿no? Y él la apoya. El emprendimiento, los argentinos saben del trabajo que hay detrás. Total. Se nos fue José, quería hacer la última pregunta. ¿Estás ahí, José? A ver, a ver. ¿José, te tenemos? Sí, está todo bien en contacto. Está en Rosario, José. ¿Qué? Decir que él es Rosario. Por allí los conocí. Imagínate que los Messi los conocía. Y puede ser. ¿Se escuchan, José? Estamos al horno, si no nos escuchan. Ay. A la parrilla. A la parrilla estamos. No, se nos fue José. Ay, se cortó. Bueno. Se nos fue José. Pero ellos no conocieron. José Guillermo Fernández, que hace parrillas. No, quería preguntarme si le hizo alguna historia, porque a lo mejor, no sé, digo, no sé cómo, a esos niveles cómo se manejaran, ¿no? Pero tal vez, lo que dice Anita, Messi es súper generoso. Entonces, digo, más allá de que después por algo se viralizó, porque en algún, ellos lo habrán contado. No, pero puede ser, fíjate que se terminó. Pero si te hace una historia a Messi, ya está, tocaste el cielo. Se terminó llevando una, no sé, no alcanzamos a preguntar a José, pero la que le mandaron a Messi, me parece que esa no la se cobró. No, esa fue de regalo. Claro. Pero bueno, pero imagínate que a lo mejor él te hace una historia o algo con 500. Ah, 500. 500 millones. Claro. Tienes 500 millones de seguidores, Messi. Te pone una fotito, Messi. 500 palos. 500 millones de seguidores. Es Messi en Instagram. Te hace una historia, una que te haga, listo. Bueno. Bueno, un beso a José. Un beso a José y gracias por el contacto. Está en Rosario, así que lo despedimos. Se nos cortó justo ahí el Zoom, pero un beso gigante para él. Bien.